It's a wonderful night, you gotta take it for me, it's a wonderful night Segundo bloque de 7 Cumbres y llegó el momento de seguir ascendiendo En este caso vamos a ver cómo era su estadía en el campamento El Salto Así es, ya en El Salto nos encontramos con el resto de nuestro equipo Que habíamos decidido encargarle a un porteador, una persona que te lleve al equipo al día siguiente Para que nuestra carga no sea tan pesada Cuando llegamos al Salto encontramos que ya nos habían depositado el petate con el resto del equipo Nos acomodamos, utilizamos las pircas que estaban en ese sector para armar nuestra carpa Como siempre dentro del desorden de lo que es una carpa Acomodar un poquito, preparar la comida, preparar en este caso a no tener una empresa que nos hiciera todos estos servicios Nos encargábamos nosotros mismos, como veíamos, de preparar la comida y todo lo demás Y afrontar la noche para el día siguiente continuar hacia el campamento que sigue Tiene un huesito personal también haber encarado esta expedición de esta manera Un poco por su lado y separándose de las empresas que se ocupan de esto Porque uno trata de aprovechar al máximo la experiencia que tiene, en este caso Ricardo, en la montaña Sí, lo bueno que está es que las decisiones corren por tu cuenta Ya no hay un guía que te está diciendo a qué hora salimos, a qué hora se come Sino que toda la logística de esta expedición la decidíamos con mi compañero A pesar de que, bueno, mientras vas ascendiendo tenés que ir armando y desarmando carpa En cada uno de los tres campamentos que nos traemos Seguimos ascendiendo entonces hasta la cumbre del Cerro del Plata Todo lo necesario para sus excursiones a la montaña Lo encontrará en Buen Pique, donde comienza su tiempo libre Rivadavia 255 y Lima 71 Se viene subiendo Guille Bueno, esto es, como vemos, un sendero que está bastante bien señalizado, digamos Sobre todo cuando no tenés una caída de nieve que te tapa todo esto Esta primera parte no es complicada Si bien vamos ganando altura, hay que hacerlo siempre en forma lenta La verdad que no había nada de viento Un día muy lindo, podemos visualizar bien La temperatura también era agradable Y lo hicimos muy tranquilo, muy lento hacia el campamento del Salto Antes de llegar a la parte más complicada que se llama el infiarnizo Veamos un poco menos de dos horas de marcha Nos queda el último tramo que lo haremos en una hora, hora y media El campamento hay que salir toda esta parte Allá arriba se pone muy duro Se llama el infiarnizo Y el campamento, no sé si vamos a ver Allá arriba Allá Ese que vemos ahí es el Cerro Rincón 5200, creo, 400, perdón 5700 los besitos Y más atrás no se ve el plata desde ahí Ahí viene mi compañero, estamos llegando Estamos terminando la cuesta del infiarnizo Un poco de viento Aquí hay una parte de acarreo que es media floja y cuenta subirla El acarreo o la piedra floja tiene que ver justamente con eso Con que en una inclinación no simple Y uno va haciendo un paso y por ahí está flojo la tierra Y cuesta subir un poquito Creo que pasando esto se va a ver el campamento No me equivoco Sí, ahí está mi bolso Vamos Allá viene Vamos que acá es Ahí está el bolso Ese petate que nos habían dejado lo había traído un porter con el equipo que decía anteriormente El equipo de piqueta, de botas doble y lo demás para ir a la cumbre Normalmente cuando llegas a un campamento superior encontras las formaciones con las pirca que son ese amontonamiento de piedra que te protegen del viento Y es donde ahí mismo tomas las cuerditas que le llamamos viento justamente de las carpas para que pueda protegerse y estar bien sujeta ante los efectos del viento Estamos adentro de las carpas Estamos adentro de las carpas Vamos a descansar mañana vamos a ver si nos quedamos otra noche acá o vamos a hacer un campamento más de altura y después decidimos que tomamos si vamos para el Plata o el Valdecito de acuerdo a como estemos en ese momento Vamos a ver si nos quedamos en el rincón Vamos a ver que está tapado el Valdecito El Valdecito El Plata no se ve, está más de aquel lado, se haguinos para el Valdecito o el Plata de acuerdo a como estemos de climatación Son las 13 horas del día 30, ahora ya desarmamos acá las carpas y nos vamos al campamento de altura a la hollada Vamos a ver si nos quedamos en la tarde y a la madrugada tiramos para arriba a ver que hacemos, si podemos hacer planta o cualquier otro que esté cerca, depende como nos encuentren Nos vamos ahora para arriba Ahí nos estamos dirigiendo hacia el campamento siguiente, al día siguiente que es la hollada Continúa bueno el clima La idea era llegar, armar carpas nuevamente, acomodar el equipo, hacer una cena liviana, dormir y al día siguiente atacar cumbre Como vemos había muy poca nieve, había apenas unos manchones Eso a veces en la montaña trae algunas dificultades, sobre todo para recoger agua Y en las partes de los acarreos con tierra floja por ahí es conveniente de que haya algo de hielo, nieve como para poder afirmarse mejor que en la tierra floja hay más inestabilidad Todo lo necesario para sus excursiones a la montaña lo encontrará en Buen Pique, donde comienza su tiempo libre, Rivadavia 255 y Lima 71 Estamos disfrutando de este ascenso en el Cerro El Plata, en Mendoza, en la República Argentina Pero me gustaría Ricardo que destaquemos algo para que la gente se quede enganchada con lo que se viene, con lo más importante, con la cumbre de este cerro Bueno, en este caso esta cumbre tiene de particularidad dos cosas Una, la buena visual que veíamos porque se despejó a partir de los 4200 metros del salto hacia arriba Vamos a ver unas imágenes espectaculares Y la otra particularidad, Pablo, fue el viento que nos encontramos de frente desde el col que divide entre el Vallecito y el Plata Hacia la cima del Plata, fueron unas 3 horas bastante duras para llegar a su cima por los fuertes vientos que teníamos de frente Nos vamos a la pausa, no te podés perder en el próximo bloque algo de lo que acaba de decir Ricardo y mucho más Porque tenemos lo más jugoso, la cumbre del Cerro El Plata Antes los dejamos con un segmento clásico de 7 cumbres, hablamos de curiosidades desde la cima Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!